Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 9 de junio Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Filipenses, capítulo 2, versículos del 8 al 10 Nadie viene al Padre sino por mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. La gracia que fluyó del costado herido de Cristo, cuando estaba en la cruz y murió, es la misma que nos salva hoy a ti y a mí. Tenemos que recordarlo siempre. Pedro se hizo eco de este sentimiento, cuando dijo que no hay nombre humano bajo los cielos que nos pueda salvar. Por supuesto, la razón es que Jesucristo es Dios. Siempre fue Dios y siempre lo será. Cuando Cristo vino en la carne, ese fue sólo un incidente en su existencia. Nadie más podía hacerse carne, y aún así seguir siendo el Dios infinito. No preguntes cómo lo hizo, la simple verdad es que lo hizo. La ley podía llegar a través de Moisés, sólo la ley, pero la gracia llegó a través de Jesucristo, que ya existía desde el principio mismo. La gracia sólo podía venir por medio de Jesucristo, puesto que nadie más que Dios podía morir por la humanidad. Cuando Jesús caminaba aquí en la tierra, tocando con sus manos las cabezas de los bebés, perdonando a las prostitutas y bendiciendo a la humanidad, sencillamente estaba actuando como Dios en determinada situación. Eso es todo. Actuaba como Dios. El nombre más dulce es Jesús, y cuál dulce nombre tal es Él. Por eso le amo tanto. Oh, si el nombre más dulce es Jesús. Lila Long Oremos Padre nuestro que estás en el cielo, el nombre de Jesús resuena en mi corazón, y nunca me canso de susurrarlo, en la quietud de mi adoración y en alabanza. Que ese maravilloso nombre sea el tema de mi vida, en ese nombre de Jesús pronuncio mi oración. Amén. Amén. Amén.